Iniciamos de inmediato con las informaciones. El director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, calificó de infundadas las denuncias sobre supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de urgencia que realizó el Ministerio de Educación para la compra de 752.000 equipos tecnológicos o laptops. En ese sentido, aseguró que así como se investigan varias denuncias desde la entidad que dirige, otras son descartadas cuando no presentan ninguna incompatibilidad con la ley. En este país, una persona que no ha sido condenada por la cosa irrevocablemente juzgada se presume su inocencia y puede continuar sus actividades. Independientemente que no nos guste, es lo que establece la ley y las disposiciones. Desde compras y contrataciones, estamos monitoreando de manera permanente todas las denuncias que se realizan en el país. Dijo que actualmente contrataciones públicas tienen varios casos abiertos pero rehusó ofrecer detalles hasta completar el proceso de investigación.